Muy buenas seguidores del cromo y del fútbol en general, hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y hoy os traigo una batalla de sobres, ¿vale? Una batalla de sobres que me habéis pedido bastante, es la batalla entre sobres de Joao Félix y sobres de Parejo Como ya sabéis ya hicimos la de los sobres de Hazard contra los sobres de Messi La verdad que os gustó bastante y por lo tanto vamos a hacer una nueva batalla entre estos dos sobres que nos quedan, ¿vale? Ya sabéis que de Adrenaline nos quedan pues solo esos, los principales que viene Joao Félix y en los que viene Parejo, ¿vale? Entonces abriremos 5 de cada uno y vosotros me diréis, ¿vale? ¿Cuál queréis mejor? Deciros que de estos sobres tiene que venir un balón de oro, sí o sí, porque si no la caja que ya visteis cuando hicimos lo del truco del balón de oro Vendría sin ningún balón de oro, lo cual, uff, me daría que pensar porque vamos a ver, una caja sin un balón de oro, ¿vale? Yo tengo fe en que va a salir aquí el balón de oro, ¿vale? Así que pues en el que salga el balón de oro será el que gane seguramente Y ya pues nada, no tengo mucho más que deciros, si no estáis suscritos, suscribiros, que es muy importante y me ayuda mucho a seguir creciendo y llegar a esos 100.000 suscriptores Y ya sí que sí, nos vamos a ir a la mesa y vamos a comenzar con el vídeo, así que venga, vamos a ello Bueno, pues estamos ya por la mesa, aquí tenemos nuestros sobrecillos y nada, sin más, vamos a comenzar a abrirlo, no sé por cuál empezar, la verdad Vamos a empezar por los de parejo mismo y sobre todo, lo importante de este vídeo es que nos salga el balón de oro, ¿vale? Es lo más importante porque es que sin un balón de oro, no sé, ya sabéis, bueno, y si no lo sabéis os lo digo Me falta solo el balón de oro de Griezmann para completar la primera parte de una de mis colecciones sin contar con la actualización, ¿vale? Así que a ver si hay suerte y si nos sale un balón de oro, que sea Griezmann Y si no, bueno, que al menos nos salga un balón de oro Tenemos a Savitz y nos sale la invencible, ¡buah! La tengo 400 veces repetida No son 400 las veces que la tengo repetida, pero bueno, una invencible que no nos sirve para nada Para nada porque la tengo en mis tres álbumes Bueno, y nadie cambia una invencible por un balón de oro, ¿vale? Así que empezamos mal, empezamos mal, ¿vale? Así que bueno, tenemos a Vaca por aquí y a Bernardo del Español, ¿vale? Así que, bueno, venga, vamos con uno de Joao Félix No tengo ningún tipo de esperanza en que nos salga un balón de oro Porque ya saliendo la invencible ya no hay posibilidades en este lado de la caja, ¿vale? Tenemos por aquí a Hazón Luego por aquí tenemos a Muniain, a Tello Y por último, Joao Félix, supercrack, que justo, pues fijaos Nos sale en el lado de los sobres de Joao Félix Bueno, está curioso al menos Vamos con otro sobre En este caso de Parejo Y luego ya sabéis que en los comentarios me gustaría que votaseis ¿Cuál creéis que ha sido los mejores, vale? Tenemos a Reina por aquí A Gareth Bale Rubén Bezo Tenemos también a Neto del FC Barcelona Medio y delantero, ¿vale? Ahí está Tridente Y luego, por último, tenemos A Pedraza del Mallorca Pues venga, otro sobre de Joao Félix Ahí está Y tenemos por aquí a Pau Torres A Lunin Gabriel Por aquí tenemos a Santi Mina A Martín A la vez Y por último, Mata Plan A Del Getafe Pues de momento, dos especiales en un lado Una en el otro Así que es cierto que, hombre, una invencible Es muchísimo mejor que lo que nos ha tocado Pero vaya Núñez Guacaso Caleri Por aquí tenemos el Tridente Por aquí tenemos una Campeón Car Bueno, pues no está mal, ¿vale? No está mal Y luego Puertas del Granada, ¿vale? Así que cuatro de momento por aquí Que podemos considerar cartas tochas Y en el otro lado solamente Ah, no, mentira Estas Son de aquí ¿No? Sí Son de aquí Vale, me he dado cuenta Pronto, me he dado mal Y bien Vamos con otro de Joao Félix Donde tenemos A Salisu Eh... Diakabi Nolito Montoro ¿Vale? Esta, ¿cuál es? Es Lodi Diamante Lo dejamos por aquí Y luego por último Fran Beltrán Del Celta Bueno, pues... Vamos con el penúltimo A Oscar Rodríguez A Oscar Rodríguez A Aarón Ángel del Getafe Que fijaos que viene aquí un poquito tocada Defensa por aquí tenemos a Emerson ¿Vale? Vamos por aquí Capa Y por último Ramis También ídolo y defensa Del Eibar Pues... Último sobre de Parejo Y tenemos A Munir A Moyá A Robert Ibañez Por aquí tenemos a Samu Untiti Nacho Vidal Y por último Tenemos A Santi Cazorla Supercrack Ahí está Pues nos sale un supercrack En cada lado De momento Veremos a ver si aquí sale otro Y... También Eh... Tener en cuenta Eh... Me estoy dando cuenta Que no nos ha salido Ningún papelito ¿Vale? En los de Parejo Y en los de Eh... Joao Félix También Cosa a tener en cuenta ¿Vale? Tenemos a Jiménez por aquí Raúl García Luis Rioja Por aquí tenemos A Gabriel Fernández Vamos a ver quién es este defensa Es Pau Torres Ahí está Y por último Yanusa ¿Vale? Yanusa ha ido Como lo queramos llamar Eh... Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis especiales Una, dos, tres, cuatro y cinco ¿Vale? Incluso si la... Bueno, la campeona de moncar Supongo que todos la contaréis como especial ¿Vale? Vosotros por los comentarios me ponéis Cuál os parece mejor De los sobres que hemos abierto ¿Vale? Y también ahora Bueno, para que no quede un vídeo Tan, tan cortito Vamos a abrir Eh... Eh... Los sobres que me quedan por abrir De la Champions ¿Vale? Sobres de la colección de la Champions Que no... No he abierto Son unos cuantos Y bueno, pues así vemos un poquito más La colección también Los tenemos por aquí Son tres Y tres, seis Ocho sobrecillos Así que vamos con ellos Código Y por aquí tenemos Bueno Nos tiene que salir una especial En teoría también A Ángel Flashback Ahí está Del Getafe Luego tenemos a Bellerín Con el Away Kit En acción Tenemos a Toby Alderweider Capitán del Real Madrid Tenemos a Sergio Ramos Luego tenemos A Luis Suárez Man of the Match Y luego a Yano Black 100 Club ¿Vale? Pues muy bien Es un sobre muy, muy bueno Nos viene un 100 Club Ya sabemos que son De las más complicadas De la colección Si no las que más Así que De lujo ¿Vale? Venga Tenemos Por aquí A Bucayo Saka Luego Capitán del Valencia Tenemos a Parejo Lucas Vázquez Squad Update Miranchuk Del Lokomotiv Squad Update También Cap Time Tenemos a Leo Messi Con el Fútbol Club Barcelona Y Man of the Match Tenemos a Paco Alcácer Con el Borussia Aunque ya sabemos todos Que está En el Villarreal Pues bien Otro sobrecito ¿Dónde tenemos? Nos va a salir otra 100 Club Muy bien Tenemos a Cutrone ¡Ojo! ¡Cutrone Félix! Ahí está Este es el Cutrone No sé si es el que le gusta Tengo un compañero de mi equipo Que le gusta Cutrone Me imagino que es este el que le gusta Pues si es ese Para él va a ser Ahí está Luego tenemos A Ronnie López Mateo Kovacic Bernardo Silva Canté Super Boost Y Robertson Bueno Pues un sobre Buenísimo Bueno no Buenísimo Ahí está Buah Chulísimas estas 100 Club Y venga Vamos con otro más Me está alegrando Al menos Me está alegrando Al menos La apertura De estos sobrecitos De la Champions ¿Vale? Así que bueno De lujo Tenemos por aquí A Chris Smolin Ahí está Con la Roma Por aquí tenemos A Orban Capitán de El Leipig Sí Leipig Origi Renato Sánchez En el Lox Lille Ter Stegen De los Flashback Y luego Man of the Match Heuming Son Venga Otro sobrecito Está Esto fuera Y tenemos Madre mía Me va a salir Todo mal hoy O sea Toda la apertura Mal Ahora veréis por qué Willy Bolly Artur Del Fútbol Club Barcelona Cagin Lee Con el Valencia Ismaili Con el Shakhtar De Jong Carta en acción Del Fútbol Club Barcelona Y nos sale La limitada Que viene con el Pack de inicio O sea Nos sale Neymar Que es que está limitada No la puedo cambiar Con nadie Ay No estamos teniendo Las mejores De las suertes En esta apertura La verdad No la estamos teniendo Eh Kolarov Super Boost Saka Por aquí Luego Herrera Con el Atlético de Madrid Dejan Lopren Y por aquí tenemos A Kurzawa Y Haaland Ojito Haaland Bueno Nos sale con el Salzburg Pero oye Hat-trick hero Haaland Ahí fijaos Que sonrisita tiene Y bueno Pues jugador Que se está saliendo Actualmente En el Borussia De Dortmund Eh Penúltimo sobre Vamos a ver Bien Nos va a salir Otra Otra limitada Ahora la veremos Pellegrini Martinelli Y por aquí tenemos A Mukiele Orsic Del Dinamo De Zagreb Firpo Del FC Barcelona Y nos sale Edición limitada Sadio Mané Por lo tanto Ya solo nos quedan De las difíciles O sea Porque hay una Que sale en la lata Nos quedan Tres Vale Nos quedan tres Por conseguir Entre ellas está De Bruyne Y No me acuerdo Quién más Vale Luego la fácil Por así decirlo Es la de Salah Porque si compramos Una de las latas La lata grande Ya nos viene Así que Esa la conseguiremos Fácil Luego por aquí Tenemos a Dani Ceballos A Melendo Por aquí tenemos A Mohamed Salah Alex Meret Neymar Jr MVP Y acabamos con Un hat-trick hero Que es Kylian Mbappé Vale Así que bueno Eh No está mal Apertura de todo tipo Champions y Liga Y nada Vamos a despedir el vídeo Bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mucho La verdad que a mí Me ha molado Ha estado entretenido No me han molado tanto Las cartas que me han salido Pero bueno Oye Es lo que hay No pasa nada Y nada Lo dicho Muchísimas gracias Por estar aquí un día más Ya Como siempre os digo Si no estás suscrito Suscríbete Subimos vídeos todos los lunes Miércoles y viernes No te pierdas ninguno Y nada Eh Muchísimas gracias Otra vez Supongo que te lo he dicho ya Y nos vemos En el próximo vídeo Así que nada Un saludo y Adiós